Hola, mi nombre es Robert Shepard, soy parte del equipo de SQM Lithium Ventures, el Corporate Venture Capital de negocio de litio de SQM. Estamos buscando empresas innovadoras en Chile y el mundo, en las verticales de litio, agua y electromovilidad. Esta iniciativa nació el año pasado, cuando la empresa tomó la decisión de acercarse aún más a las empresas innovadoras en nuestra industria. Y armamos un fondo de hasta 40 millones de dólares, invirtiendo desde la hoja de balance de SQM en empresas en diferentes etapas. Desde la etapa más inicial, hasta empresas un poco más avanzadas en etapa crecimiento. Estamos invirtiendo en las verticales de litio, agua y electromovilidad. Cada uno tiene que ver con los diferentes aspectos del negocio de litio en SQM. Y tenemos dos etapas formales. Tenemos la serie SID primero, que son empresas, en muchos casos, recién partiendo, que llegan de todo Chile y todo el mundo, Antofagasta, a desarrollar su negocio, su modelo de negocio, junto con un advisory board que armamos con gente de SQM y también con consejeros de Endeavor, nuestros partners. Les regalamos un grant de 25 mil dólares y también hay otras oportunidades de financiamiento para que los negocios se consoliden y crezcan. Y también tenemos inversiones más tradicionales de Venture Capital. Tenemos un ticket de entre un millón y tres millones de dólares, más follow-on. Estamos dispuestos a invertir solo, liderar rondas y también a co-invertir. Y seguimos un modelo de Smart Money, que significa que básicamente estamos dispuestos a apoyar, no solamente con plata, sino también con nuestro expertise. Quiero destacar un par de casos de éxito que tenemos. Nuestra primera inversión fue Electric Era, una empresa de Estados Unidos, donde pusimos tres millones de dólares en la serie A, junto con varios otros fondos bien conocidos de Venture Capital. Los fundadores son XSpaceX. Y la segunda, una empresa de reciclaje de baterías de Reino Unido, donde pusimos dos millones y medio de dólares en la serie A también. Y eso, ¿cómo encontramos la empresa? Tenemos un equipo por todo el mundo, basado en Santiago, pero con scouts en diferentes continentes. Y el equipo Core somos tres. Nuestra directora, la Ángeles, la Pascal, está encargada de nuestro programa de aceleración. Y yo, más enfocado en las inversiones de Venture Capital. Si quieren saber más, pueden buscarnos después en el networking.